BOLIGAR FISHING Una vez más en un viaje de pesca Nos encontramos en la laguna del monte en Guaminí Gatito, ¿cómo estás? Gato, buen día, acá estamos Venimos a ver qué pasa en esta laguna Que dicen que están pescando Hace bastante que no hacemos una pesca así que volvemos Volvemos al ruedo Hoy no viene coquito No vamos a tener comida elaborada Elaborada, gourmet Como nos acostumbra arriba el bote Pero bueno, nada, salieron sanguchitos Venimos acá Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién está atrás Hola Pica Hola, buenos días, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien Pica? Muy bien Bueno, vamos a hacer una buena pesca supuestamente Me prometieron el de Quil hoy Así que vine a buscar el de Quil Vamos a ver qué sucede Listo, bueno, ojalá se nos dé ¿Y acá? Buenos días, ¿cómo andan todos? El inigualable Jotti, el bigua ¿Cómo estás Jotti? Bien, con frío ahora ¿Estás con frío? Imagínate cómo te subo arriba el bote No, no, en el bote se pasa todo ¿Se pasa todo? Empecemos a pescar se pasa todo Bueno, venimos a buscar el de Quil Vamos a intentar, vamos a intentar No hay que pedirlo porque las veces que lo hemos pedido No lo hemos sacado Así que que venga solo Listo, que venga solo Sí Hasta que venga con salud Bueno, muchachos Nos vemos Muchachos y muchachas Nos vemos en un ratito Nos vamos a hacer el rol de pesca Y vamos a esperar a el guía Que, bueno, nada Que lo vamos a conocer en un ratito Así que Quédense ahí, no se muevan En un ratito les mostramos Cómo nos va Y soy un pecho Y soy un pecho Ay, viga Quédense ahí, viga Quédense ahí, viga Y sí Solo Un ratito la Matito, nos movemos, movemos. Vamos, ocupa de lo grande. Bueno, Matito, momento de la picadita. Acá estamos, ahí percoramos la picadita. Muy bueno. Ah, mirá, una cervecita, Jotti. Uy, sabía eso. Te estás tomando una cervecita. Qué bien, qué privilegio. Pica, ¿cómo estás? Bien. Marco, ¿estamos pasando bien o no? La pesca venimos bien. Ahora vamos a buscar los matungueli. Mirá, mirá, ahí tenemos a Pica. A ver, Pica, enganchate o no? Un poco frío. ¿Sí? ¿No? Bueno, bueno, listo. A comer, a comer. Música Gracias por ver el video. 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 Lindo día, ¿no? Espectacular. Buena pesca. Muy lindo pesca, sí, sí. Nos costó el grande. Costó a lo primero y después unos más o menos 500, 500 y algo, pero lindo, lindo pesca. Bueno, ahí Kiko tiene algunos para mostrar. Lindo pescado, mirá que lindo pescado, buen pesca rey. Obviamente no todo así, pero pescamos bien. Pero unos cuantos, pero unos cuantos. Sí, mirá, tenemos unos cuantos lindos. Bueno, convengamos que esto no está lleno lleno porque hay botellas de hielo, ¿eh? Unos cuantos. Siempre, siempre se respeta la cuota, por favor. Bueno, ahí, pica. ¿Quién sacó el más grande? ¿Vos o Jotti? A ver. No, yo creo que saqué el más grande. ¿Y el que se fue? El que se fue siempre el más grande. El que se fue siempre el más grande. Bueno, yo no sé. Pero el que más pesó fue el mío. Porque fue el único que se pesó. Ay, no importa. Bien, bueno, listo. A las pruebas. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Si les gustó el video, le dan like y se suscriben al canal, quien no lo haya hecho. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.